Abran su Biblia a Jueces capítulo 12, Jueces capítulo 12 y vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias porque hemos llegado a la hora, al tiempo en el cual podemos abrir tu palabra y todos juntos Señor, por así decirlo, sentarnos a los pies de tu Hijo Jesús para que por medio de su Espíritu Él nos enseñe. Señor, usa tu siervo como tu boca para que pueda expresar a mis hermanos lo que nos estás queriendo decir a través de este pasaje que vamos a estudiar. Y Señor, que podamos salir de aquí edificados, que podamos salir de aquí también retados quizás en nuestra fe, pero que podamos salir de aquí Señor, reconociendo que tú eres Dios y que tu deseo más profundo, el anhelo más grande de tu corazón es que tu pueblo desee tener comunión contigo, acercarse a ti y vivir cerca de ti. Los encomendamos a ti Señor en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos. Que Jueces capítulo 12 hemos estado viendo en el capítulo anterior y este capítulo al octavo juez de Israel, Jefté. Y la semana pasada vimos a Jefté casi al final de su carrera, por así decirlo, haciendo una promesa a Dios, si Él le daba la victoria sobre los samonitas. ¿Se acuerdan de la promesa que le hizo? Que iba a presentar como sacrificio a la primera persona que saliera a recibirlo cuando llegara a su casa después de haber obtenido la victoria. ¿Se acuerdan quién salió? Su hija. ¿Y qué hizo Jefté? La sacrificó. Y vimos que fue un error que la sacrificaran, ¿no es cierto? Porque la misma promesa que Él le había hecho a Dios era algo que iba en contra de la ley de Dios. Y Dios nunca esperaría que una promesa que se hizo que iba en contra de la ley de Dios fuera cumplida como Él la cumplió. Y hablamos acerca del peligro que hay en hacerle promesas a Dios sin pensar en lo que estamos prometiendo. Cuando en realidad Él no nos ha pedido que le hagamos ninguna promesa. Cuando en realidad Él es el que nos hace promesas a nosotros y Él las cumple a nosotros. Creo yo que a menudo los hombres, y al hablar de los hombres estoy hablando del género humano, hacen promesas a Dios con el propósito de obtener un favor de Dios, con el propósito quizás de doblarle el brazo a Dios, con el propósito de tratar de influenciar el resultado de lo que se le está pidiendo a Dios. Pero creo que a veces lo hacen con peligro de caer en el mismo error que cayó Jefté. Y creo que es mejor que nos quedemos callados, es mejor que escudriñemos las Escrituras, es mejor que tengamos bien aprendidas las promesas que en realidad Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado muchas promesas. Y nos dice Pablo que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y qué, y amén, ¿verdad? Pero tenemos también que tener mucho cuidado que las promesas que nosotros estamos reclamando sean promesas que en realidad podemos, como la iglesia, reclamar. Porque hay muchas promesas que han sido hechas exclusivamente para el pueblo de Israel. Hay muchas promesas que han sido hechas exclusivamente para ciertas personas dentro del pueblo de Israel. Y no todas las promesas que hay en la Palabra de Dios podemos nosotros reclamarlas como nuestras. Entonces tenemos que conocer bien las promesas. Porque cuando conocemos bien las promesas, sabemos entonces que esperar de Dios y no hay necesidad de nosotros hacerle promesas a Él que a menudo no podemos cumplir. Entonces, Jefté, pudimos ver a través de ese pasaje de las Escrituras y desde el principio cuando Él se hace juez o lo llaman para ser juez en Israel, vemos que no tiene un principio muy bueno. Y vemos que porque lo echaron de su casa, Él se va y se une con unos hombres medio malandrines y andan haciendo de las suyas y cuando los amonitas vienen y atacan a Israel, los galaditas específicamente, lo llaman a Él aunque lo habían corrido antes para que les ayude porque ha hecho fama de persona, de persona belicosa, de persona contendiente, de persona de guerra y lo llaman para que les ayude. Y es cuando hace la promesa y es cuando comete uno de los más grandes errores que alguien puede cometer. Bueno, pues los primeros siete versículos del capítulo 12 nos siguen hablando acerca de Jefté y nos revelan un poco más acerca de su carácter. Y al ver esta revelación del carácter de Jefté, podemos ver también cómo estaba influenciado por las culturas cananitas que estaban a su alrededor y cómo su carácter había sido moldeado por su deseo de ser más por el desprecio que sus hermanos habían mostrado hacia Él. Y siempre que hay ese deseo de ser más, siempre que hay ese deseo de enseñorearse de alguien, siempre que hay ese deseo de ser elevado a un nivel que quizás no nos corresponde, siempre corremos el peligro también de que nuestro carácter en medio de nuestra persecución, de ese nivel, de ese estatus, se revele y quedemos revelados por lo que verdaderamente somos. Entonces, hoy en el capítulo 12, comenzando con el versículo 1, vamos a leer dos juntos. Tiempo después, los Efraínitas se reunieron para dirigirse al norte y hablar con Jefté. Otro paréntesis aquí, los Efraínitas son la tribu de Efraín, uno de los dos hijos de José, el hijo de Jacob, aquel que vendieron a Egipto, aquel que estuvo preso, es uno de esos dos hijos. Ahora los Efraínitas se van a dirigir hacia el norte a hablar con Jefté, pero noten para lo que van y le reclamaron, ¿por qué fuiste solo a pelear contra los amonitas? ¿Por qué no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a quemar tu casa y a ti en ella. Noten, los Efraínitas de aquí están reclamándole algo a Jefté. Están reclamándole que él fue a luchar contra los amonitas y que no les habló a ellos para que le ayudaran, culpándolo o acusándolo indirectamente de que lo que él quería, por lo que él hizo eso o no los invitó a ellos, era porque él quería toda la gloria para él. Y ellos pensaban que si tan solo les hubiera invitado a ellos para ir, ellos hubieran podido luchar en contra de los amonitas junto con él y ellos hubieran podido obtener parte de la gloria también. Pero esta no es la primera vez que les pasa esto a los Efraínitas, a la tribu de Efraín. De hecho ya les había pasado antes, como cuarenta y tantos años antes ya les había pasado con Gedeón. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos la vida de Gedeón? En Gedeón, perdón, en Jueces, si ven a la izquierda en su Biblia un poco, en Jueces capítulo 8, cuando Gedeón pelea contra los madianitas, Jueces capítulo 8 y el versículo 1, noten lo que hacen las familias de Efraín. Las familias de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón y duramente le reprocharon. ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madian? Entonces, esta vez que están hablando con Jefté y el tema del cual lo están reprochando, no es la primera vez que ha estado pasando con los Efraínitas, ya lo habían hecho antes. Y una vez que vemos que se desarrolla un patrón en una persona o en este caso, en este grupo, podemos más o menos determinar que este es el MO, como se dice en inglés, o el modo de operar de tal o cual persona o de tal o cual grupo. Y parecía ser que los Efraínitas eran esa clase de tribu, que una vez que había pasado todo lo difícil de la obra o en este caso la batalla, les gustaba quejarse de que no hubieran sido incluidos, porque obviamente si no estaban ahí, no pueden hacer alarde de que fueron parte de lo que sucedió. Pasaba la batalla, pasaba la lucha, pasaba todo lo más difícil, se daban cuenta de la victoria y luego iban con la gente que había ganado y le decían, ¿por qué no nos invitaron? ¿Por qué no nos dijeron nada? Nosotros con mucho gusto hubiéramos ido, nosotros con mucho gusto hubiéramos peleado con ustedes y ustedes no serían los únicos que tuvieran honra y gloria y reconocimiento, nosotros también la tendríamos, pero lo que pasa es que ustedes quieren toda la honra para ustedes mismos. Y este era el problema de los Efraínitas, parece ser que lo que pasaba era que miraban la tarea que estaba por delante, se les hacía demasiado difícil, se les hacía demasiado peligroso, y no le entraban, no le entraban, no iban y luchaban. Pero cuando la victoria era lograda, se lamentaban de no haber estado presentes y culpaban a los demás de ello. ¿Qué manera tan triste de ser? Porque siempre están queriendo hacer algo, pero siempre están dejando que otros hagan lo que se tiene que hacer por ellos y luego se quejan de por qué no los han invitado a participar en ello. Pero tenemos que ver que a veces estas cosas pasan así precisamente porque se tiene que revelar a través de ello el corazón de la persona que se está hablando. Lo que pasa es que quieren ellos de alguna manera la gloria, el reconocimiento, pero no quieren pagar el precio por recibirla. Y es triste esto, porque los Efraínitas querían hacer algo, querían estar en la batalla, al menos parecía que querían estar en la batalla, parecía que querían tomar parte, pero terminaban nunca haciendo nada. Y luego se lamentaban de que no les habían dado la oportunidad. Creo que como cristianos debemos tener cuidado de no perdernos de lo que Dios está haciendo entre nosotros porque pensamos que no está haciendo nada. Creo que eso era lo que los Efraínitas estaban pasando con los Efraínitas. Como que decían, ¿para qué vamos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué peleamos? Si no está pasando nada. ¿Para qué nos ponemos en peligro? Si Dios no está haciendo nada ahorita, si estuviera haciendo algo, entonces lo veríamos, pero no lo vemos. Dicen, ¿para qué vamos? ¿Para qué salimos? Querían primero ver la mano de Dios moverse, para después de ver la mano de Dios moverse, entonces entrarle sin arriesgar absolutamente nada. Debemos tener cuidado, porque a menudo Dios se está moviendo, aunque nosotros no lo veamos, aunque no creamos que está pasando nada, aunque todos lo miremos muy quieto, Dios se está moviendo y Dios se está moviendo siempre. Y podemos, por pensar que no lo está haciendo, que no nos vamos a perder de nada, si no estamos en medio de la lucha, en medio del problema, en medio de la situación. Dios está moviéndose siempre, siempre, aunque a nosotros nos parezca que no lo está haciendo, está siempre de alguna manera moviéndose detrás de escena, está siempre de alguna manera moviendo cosas en el cielo, está de alguna manera moviéndose para manifestarse poderoso a su pueblo, cuando el corazón de su pueblo está completamente vuelto hacia él. Y en el momento que eso sucede, en el momento que el corazón de su pueblo está completamente vuelto hacia él, él se manifiesta de maneras poderosas a favor de él. Dios no descansa, Dios no deja de hacer grandes cosas, siempre está obrando, aunque a veces parece que no está haciendo nada en nuestra vida, ¿no es cierto? A veces parece como que no le importa nada, a veces parece como que, bueno señor, pero estás dormido, estás demasiado cansado, te he pedido demasiadas cosas, que te cansaste tanto, que te quedaste dormido. La palabra de Dios nos dice que Dios no duerme, que Dios no se cansa, nunca. Lean conmigo lo que el profeta Isaías, escribe en Isaías capítulo 40 y el versículo 28. Isaías 40, 28 dice lo siguiente, ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir, que el Señor es el Dios eterno, y que Él creó los confines de la tierra? Noten, El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor no desfallece, el Señor no se cansa, el Señor siempre está obrando, aunque nosotros pensemos que no lo está haciendo, aunque nosotros pensemos que está completamente inmóvil, Él siempre se está moviendo. El mismo profeta Isaías aquí, hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 42, comenzando con el versículo 1 y hasta el versículo 4, nos dice lo siguiente, aquí está mi siervo, Dios hablando, mi escogido, en quien me complazco, yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu, él traerá la justicia a las naciones, no gritará, ni levantará la voz, no se hará oír en las calles, no hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante, traerá la justicia por medio de la verdad. Noten el versículo 4, no se cansará, ni se fatigará, hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperan su enseñanza. Entonces Dios el Padre no se cansa, Dios el Hijo no se cansa, de hacer la obra de Dios, aunque cuando estuvo en la tierra, físicamente como hombre se cansó, de todas maneras, él no se cansa, hasta que termine toda la obra que Dios le ha dado para terminar. El mismo Señor Jesucristo, cuando sana a un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, que se encontraba a un lado del estanque de Betesda, ¿se acuerdan? En donde un ángel movía las aguas, y el que se metiera primero resultaba sanado, ¿se acuerdan? Cuando el Señor lo sanó, y lo sanó en el día de reposo, ¿se acuerdan de lo que lo acusaron los fariseos y los sacerdotes? Lo acusaron de que andaba haciendo sanidades en el día de reposo. Pero en Juan capítulo 5 y el versículo 17, noten lo que dice, pero Juan les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Lo que Jesucristo está diciendo aquí, hasta hoy, hoy que es el día de reposo, mi Padre está trabajando, y porque Él está trabajando, yo trabajo también. Entonces, lo que quiero decirles con todo esto es que, aunque ustedes piensen que Dios no está haciendo nada ahorita en sus vidas, aunque parezca que está dormido, aunque parezca que no le interesa lo que están pasando, Dios se está moviendo. Y lo que debemos nosotros como cristianos hacer es, siempre estar en donde sabemos que Dios está haciendo su obra, siempre estar listos para cuando Dios se mueva, nosotros movernos con Él. Si no, como los Efraínitas, nos vamos a perder de lo que Dios está haciendo, y luego vamos a decir, hubiera estado ahí, hubiera buscado su rostro, si tan solo no me hubiera quedado en donde sea que estaba, si tan solo no hubiera ido a donde sea que fui. Porque Dios siempre se está moviendo, aun cuando las cosas están pintándose, como dice mi mamá, color de hormiga. Siempre. ¿Se acuerdan ustedes del rey Usías? ¿Alguna vez han leído del rey Usías? El rey Usías fue uno de los mejores reyes que había tenido Israel. Uno de los mejores reyes que tuvo Israel. E hizo muchos cambios, muchas reformas dentro de la vida religiosa de Israel, tratando de volver al corazón del pueblo hacia Dios. Pero el rey Usías murió. El rey Usías, como todo ser humano, le llegó la hora en que iba a morir y murió. Y el profeta Isaías estaba bien preocupado. El profeta Isaías estaba bien preocupado. Me lo imagino yo caminando en su casa, me lo imagino yo caminando en los patios del templo, me lo imagino yo caminando de un lado para otro y diciendo Señor, pero ¿qué va a pasar ahora? El rey Usías ha muerto. Él hizo muchas reformas, él cambió muchas cosas, íbamos por buen camino, pero ahora se ha muerto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién va a tomar su lugar? ¿Qué clase de rey va a venir ahora a reinar sobre nosotros? ¿Qué clase de líder vamos a tener? Ahora que el rey Usías ya no está. Me imagino a Isaías, así como nosotros cuando estamos constantemente pidiéndole a Dios algo, que estamos una y otra y otra vez, no miramos la salida, no miramos la solución, no sabemos qué es lo que está haciendo Dios, no nos dan ni el menor detalle de lo que está tratando de hacer, ni de qué tanto tiempo va a durar. Así me imagino a Isaías. Y cuando estaba en esos momentos de desesperación, cuando estaba en esos momentos, podríamos decir que eran momentos quizás hasta de duda, el Señor en su misericordia se le aparece. Y en Isaías, capítulo 6, los versículos 1 al 7, lean conmigo lo que dice Isaías. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su mantro cubría el templo, dos serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces, en el versículo 5, y entonces dije yo, ¡ay de mí! Soy hombre muerto, mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí, en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Se veían, él estaba triste, él no sabía qué iba a pasar, se había muerto el rey Usías, el mejor rey que había tenido Israel en mucho tiempo y estaba preocupado por el rey que seguía, estaba preocupado por lo que iba a suceder y Dios en su misericordia se le manifiesta y se le presenta sentado en el trono alto y sublime para que Isaías viera que aun cuando parecía que no estaba pasando nada, Dios aun tenía las riendas, Dios aun tenía el control, Dios aun, él si sabía lo que iba a pasar, él si tenía el control de lo que iba a pasar, él si podía tomar cartas en el asunto y hacer lo que tuviera que hacer. Noten aquí al estar Isaías buscando al Señor para que le dijera lo que iba a hacer, él, el Señor, se manifestó ante Isaías como él nunca se lo imaginó. Y luego, no se quedan ahí las cosas, porque luego cuando el Señor le dice a Isaías que tiene un mensaje que enviar al pueblo, noten lo que hace Isaías. En el mismo capítulo 6 de Isaías, pero ahora en el versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Se fijan, Isaías estaba preocupado por la muerte del rey Usías, el rey de reyes y señor de señores se manifiesta poderosamente ante él, cae con el rostro al suelo sabiendo que por haber visto al rey va a caer muerto, pero el ángel, el serafín que anda volando por encima del trono toma un carbón del altar, toca sus labios y lo limpia de todo su pecado. Y una vez que es limpiado de todo su pecado, cuando el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? ¿qué es lo que dice Isaías? Aquí estoy yo, envíame a mí. Vio al Señor alto y sublime, vio que el Señor todavía tenía el control de todo, vio que no necesitaba al rey Usías para nada, que Dios era el que iba a determinar el destino del pueblo y cuando vio esta manifestación tan poderosa de Dios y Dios le dijo el plan que tenía un mensaje que llevar al pueblo y preguntó ¿a quién iba a enviar? ¿qué dijo Isaías? Dios, envíame a mí. ¿qué quería? Quería estar en donde iba a estar la acción, quería estar en donde iba a poder ver el poder de Dios manifestarse, quería estar en donde él sabía que Dios iba a mostrar su poder a favor de él porque iba a ser la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cosas como estas solo lo podemos experimentar cuando estamos en medio de la batalla. No como los Efraínitas que estaban en sus casas, no como los Efraínitas que esperaban a que otros tomaran la rienda y lucharan sus batallas, sino cuando nos encontramos en medio de la batalla. Es entonces cuando podemos experimentar esos movimientos de Dios en nuestra vida. Pero no vienen sin la batalla, no vienen sin las preocupaciones, no vienen sin las aflicciones, no vienen sin las pruebas. Porque es en esas batallas, en esas aflicciones, en esas pruebas, en esas persecuciones, en esas tribulaciones en las que Dios se manifiesta poderoso. ¿No es cierto? Es en donde nos muestra su poder y donde nos da su poder a nosotros. Como con Pablo, con el aguijón, ¿se acuerdan del aguijón de Pablo? Y que Pablo le pidió ¿cuántas veces? Tres veces que se lo quitara. ¿Y qué le dijo el Señor cada vez que Pablo le pedía que se lo quitara? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. ¿Y qué le dijo a Pablo? Pero mientras te duela puedes irte a tu casa. Mientras te duela deja de hacer lo que estás haciendo. Mientras te duela deja de predicar el Evangelio. Mientras te duela no hagas absoluta descansa piensa en ti mismo piensa en tu bienestar piensa en tu sanidad. ¿Eso fue lo que hizo Pablo? Nope. Siguió adelante cumpliendo con el llamamiento que Dios tenía sobre su vida a pesar de todo ¿por qué? Porque Dios le había dicho que su poder se iba a perfeccionar ¿en qué? En su debilidad. ¿Qué dijo Pablo? Por lo tanto cuando más débil estoy es cuando ¿qué? Cuando estoy más fuerte. Pero tenemos que estar en la batalla porque sólo podemos experimentar esos movimientos de Dios cuando nos encontramos en medio de ella. Me acuerdo hace años era unos 20 años ya cuando toda esta iglesia todavía estaba por allá por Lindale Lane al lado de la carretera 805 no sé si alguna vez la miraron pasando por ahí yendo hacia Bonita había una paloma muy grande y teníamos lo que llamábamos afterglows afterglows que en español se llama ministrarle al Señor eso es como le dicen pero teníamos afterglows los domingos en la noche después de nuestra reunión del domingo en la noche todos los que estaban dispuestos a quedarse nos hacíamos hasta enfrente de la iglesia y nos quedábamos simplemente a ministrarle al Señor a cantar cantos a orar había gente que hablaba en lenguas había gente que interpretaba lenguas había gente que se ponía de pie y decía daba profecías o palabras proféticas o palabras de ciencia y nos quedábamos el servicio que empezaba a las 6 acababa como a las 7 y media y hubo veces que nos fuimos de ahí como a las 10 de la noche porque la presencia de Dios estaba sobre nosotros y nadie se quería ahí todos querían estar ahí todos querían estar experimentando la presencia de Dios y hubo veces hubo veces en las que el espíritu del Señor cayó sobre nosotros tan poderosamente me acuerdo todos los líderes de la iglesia al frente clamando a Dios a una sola voz gritando al cielo pidiéndole que se manifestara entre nosotros y luego al siguiente miércoles o el domingo cuando nos encontrábamos con hermanos que nos preguntaban oye como les fue en el Afterglow domingo pasado uy hubieras visto no estuviste hubieras estado ahí e invariablemente las personas que les decíamos y me hubiera quedado hubiera estado ahí así como los Efraínitas ¿por qué no nos llamaron? ¿por qué no nos dijeron? si tan solo me hubiera quedado hace algunos meses tuvimos algunas reuniones de oración en el Salón 101 ¿se acuerdan? en el Fireside Room y fue cuando a mi esposa y a mí nos informaron que tenía ese cáncer que tenía tiempo pasado en el cuello y lo compartí con todos ustedes los que estuvieron ahí y oraron por mí y oraron por ella y lloramos todos y el Espíritu de Dios cayó sobre nosotros y estuvimos nos movió el Espíritu al punto de que todos estamos bañados en llanto y cantamos y nadie se quería ir y luego cuando hablamos acerca de ello el domingo se acercó gente a nosotros y van a tener otro y van a hacer otro ¿cuándo va a ser el siguiente? y tuvimos dos o tres más pero Dios se mueve entre su pueblo y luego deja eso a un lado y comienza algo nuevo ¿sí? a menudo pasan cosas como esas y las iglesias quieren mantenerlo vivo con sus propias fuerzas pensando que porque sucedió una vez o sucedió dos veces o sucedió tres veces si tan solo lo hiciéramos todos los jueves va a suceder otra vez no, no depende de nosotros no depende de que nos reunamos tal o cual día depende de que el Señor nos está dirigiendo a hacer eso y Él se está manifestando en ello pero mucha gente nos decía ¿y cuándo va a ser el siguiente? ¿y cuándo van a volver a hacerlo? porque no estuvieron ahí y hubieran deseado estar ahí ¿sí? mis hermanos no nos perdamos nunca de lo que Dios está haciendo siempre estemos buscando su rostro siempre estemos con el oído puesto a lo que su palabra dice a lo que Él nos está diciendo a los movimientos que se están viendo en la iglesia nosotros como pastores nos reunimos y oramos y decimos Señor ¿qué quieres que hagamos? ¿qué es lo próximo que quieres que hagamos para que tu pueblo sea bendecido? y nos dice nos guía por medio de otros pastores ¿verdad? por eso yo en mi corazón siento que Él me ha dicho que esto de los jueves por la noche nos va a ayudar a conocernos mejor nos va a ayudar a relacionarnos mejor nos va a ayudar a tener una relación más estrecha los unos con los otros vamos a poder orar los unos por los otros vamos a poder contestar preguntas etcétera etcétera que va a hacer que la unidad dentro de la iglesia sea mucho más poderosa de lo que es porque hay unidad pero quizás Dios quiera hacer algo más todavía quizás en una de esas reuniones el Espíritu de Dios caiga sobre nosotros y todos estemos con el rostro al suelo clamando a Él orándolos unos por los otros ungiéndonos con aceite el Señor repartiendo todo tipo de dones espirituales para la honra y gloria de su nombre pero cuando de nuevo cuando el corazón del pueblo de Dios está completamente vuelto a Él Dios se manifiesta poderosamente y tenemos más ejemplos en la Biblia no nada más el de Isaías también tenemos el ejemplo de lo que pasó el día de Pentecostés ¿se acuerdan lo que pasó el día de Pentecostés? por si no se acuerdan vamos a leer Hechos capítulo 1 los versículos 3 al 5 noten lo que dice ahí Hechos 1 3 al 5 después de su muerte hablando de Jesús obviamente se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda se les apareció durante 40 días noten esto se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios el Señor Jesucristo resucita se les presenta a sus discípulos a sus seguidores durante 40 días y les está enseñando más acerca del reino de Dios versículo 4 mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que les dijo esperen la promesa del Padre la cual ustedes oyeron de mí como saben Juan bautizó con agua pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo entonces está con ellos 40 días enseñándoles y antes de que fuera al cielo de nuevo a estar con el Padre antes de que ascendiera les dice vayan a Jerusalén vayan y esperen ahí porque se va a cumplir la promesa que el Padre les dio la cual yo les hablé de ella porque como ustedes ya saben Juan los bautizó con agua pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo quiero hacerles una pregunta los estudiosos de la Biblia van a conocer la respuesta y los que no son estudiosos de la Biblia o nunca han leído esa porción de la Escritura hoy van a saber la respuesta pregunta ¿se acuerdan a cuántas personas les apareció Jesucristo después de resucitado? 500 como 500 personas ahora no sabemos si eran 500 más sus discípulos o los discípulos contados entre los 500 pero fueron 500 en primera de Corintios capítulo 15 los versículos 3 al 6 Pablo les escribe a los Corintios y les dice en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitado al tercer día versículo 5 y que apareció a Cefas y luego a los 12 y después se apareció noten a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto ahora yo no sé ustedes pero si a mí se me aparece el Cristo resucitado saben que yo no lo dejaría yo no dejaría que se me perdiera de vista yo no dejaría que se me perdiera de vista si a donde Él va voy a ir yo donde Él esté voy a estar yo si resucitó de los muertos que no podrá ser no es cierto piensen este es el Cristo al que vi hacer milagros aquí en la tierra durante tres años este es el Cristo al que vi azotado al que vi golpeado al que vi sangrante al que vi con una corona de espinas al que vi clavado en la cruz al que miré claramente que expiró al que oí que dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu al que miré cuando le clavaron una lanza en el costado y salió agua y sangre y no tuvieron que cortar quebrarle las piernas porque ya estaba muerto estaba completamente muerto yo vi cuando lo pusieron en el sepulcro y ahora lo miro vivo ¿saben qué? es capaz que si cierro si parpadeo va a hacer algo y me lo voy a perder así es que no voy a dejar que se no lo voy a perder de vista donde quiera que él vaya ahí voy yo donde quiera que él esté ahí voy a estar yo a donde quiera que me llame a ir voy a ir con gusto porque si estuvo muerto y resucitó que no podrá ser se nos sigue diciendo en Hechos capítulo 1 si que los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos que estaba poco más de un kilómetro de Jerusalén y se nos dice también en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos que todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente ahora cuando dice todos ellos pudo ser todos los que estaban en el monte con él pudo ser todos los que estaban que lo habían seguido quizás eran hasta parte de los 500 o todos los 500 que lo habían visto resucitado pero nos dice en el versículo 14 de Hechos 1 todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María la madre de Jesús y de sus hermanos y uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y aquí está que estaban reunidos y eran como 120 500 lo habían visto resucitado podemos entonces deducir que a los 500 les estuvo enseñando durante 40 días más cosas acerca del reino de Dios pero ¿cuántos están reunidos en el aposento alto orando? 120 ¿dónde estaban los otros 380? ¿dónde estaban todos aquellos a quienes les había parecido quienes lo habían visto quienes se habían regocijado por haberlo visto vivo otra vez? no estaban había cosas que hacer había negocios de que encargarse había cosas de las que se tenían que encargar no hay tiempo se la están pasando ahí en el aposento demasiado nada más orando y orando y orando y no vemos que pase nada es una pérdida de tiempo ya se fue ya está en el cielo él ya la libró pero ahí están estos tercos a ore y ore y ore y ore si tengo chance voy a ir en cuanto se me dé un tiempito voy a estar ahí voy a acompañarlos pero eso fue lo que nos dijo pero voy a ir pero en cuanto tenga chance capítulo 2 de hechos los versículos 1 al 4 noten lo que nos dicen ahí cuando llegó el día de Pentecostés todos ellos los que estaban reunidos en el aposento alto y sé que estaban reunidos en el aposento alto porque dice que estaban juntos y en el mismo lugar estaban todos ahí estaban todos orando y que sucede en el versículo 2 de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban y entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a ponerse sobre cada una de ellos todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse oh my goodness poderosa la cosa no es cierto estaba el pueblo de Dios aquellos que querían experimentar ese movimiento poderoso de Dios aquellos que creyeron lo que Jesucristo les había dicho que la promesa que el Padre les había dado se iba a cumplir así es que se fueran a Jerusalén y esperaran ahí hasta que este poder cayera sobre ellos de lo alto y eso era exactamente lo que estaban haciendo cuando esto sucedió y yo me pregunto que habrán pensado los que estaban entre la multitud que sabemos que los oyeron que habían estado entre los quinientos a quienes el Señor se les había aparecido que habrá que habrá pasado con aquellos que habían estado en el monte de los olivos con ellos cuando el Señor fue arrebatado en las nubes y llevado al cielo y que aquellos ángeles les dijeron porque están ahí parados viendo al cielo este mismo Jesús que vieron subir al cielo de la misma manera va a regresar sobre las nubes y va a volver a establecer su reino que están haciendo ahí que habrán que habrán pensado que habrán pensado aquellos que escucharon el mandamiento del Señor de ir a Jerusalén y estarse ahí hasta que el poder viniera de lo alto y cayera sobre ellos que habrán pensado que habrán visto cuando vieron experimentar a Pedro y a todos los demás discípulos y a las mujeres que estaban ahí con ellos el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos imagino que han de haber pensado como los sefranitas por qué no pudimos estar ahí por qué no nos invitaron por qué no nos dijeron por qué no nos llamaron y creo que hay muchos cristianos que se pierden de esas manifestaciones del poder de Dios en sus vidas porque no se dan a la tarea de cumplir con el llamado de Dios a tener comunión compañerismo con Él así como lo tuvo Isaías en esos momentos de desesperación así como lo tuvieron los discípulos mientras esperaban la promesa del Señor me pregunto qué habrán pensado ellos saben que como cristianos debemos vivir siempre con la expectativa de que Dios quiere y va a hacer algo en y a través de nosotros que le va a traer gloria a Él porque puede ser en cualquier momento puede ser en cualquiera de nuestras reuniones puede ser en cualquiera de esos tiempos en los que estamos hincados delante de Él con su palabra abierta clamando a Él orando a Él pidiéndole a Él que nos dé dirección puede ser en cualquier tiempo que le estamos diciendo Señor esto es lo que acaba de pasar y ahora qué no tengo ni idea pero tenemos que estar en medio de la batalla no podemos subirle a la batalla y luego decir por qué no me dijeron por qué no estuve ahí por qué no hice caso por qué mejor no dejé de hacer lo que estaba haciendo y fui a donde sabía que la presencia de Dios iba a estar por qué segunda de crónicas capítulo 16 la primera parte del versículo 9 dice lo siguiente los ojos del Señor están contemplando ¿cuánto? toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él ¿qué? un corazón perfecto y no quiere decir un corazón perfecto libre de pecado que ya no peca que ya no hace nada malo cuando habla de tener un corazón perfecto quiere decir tener un corazón vuelto completamente y directamente hacia Él anticipando que Él puede y va a hacer grandes cosas en y a través de nosotros para la gloria de su nombre tenemos que vivir anticipándolo tenemos que vivir pensando que hoy puede ser el día tenemos que vivir pensando que este puede ser el servicio tenemos que vivir como los 120 que estaban en la pocento alto confiando en que la promesa de Dios se iba a cumplir y no les importó que tuvieran que estar ahí día tras día tras día orando sabían que Dios era fiel sabían que Jesucristo les había prometido que la promesa se iba a cumplir les había dicho que la promesa se iba a cumplir y estaban esperándola con todo su corazón y saben que cuando fue el tiempo que Dios tenía determinado que sucediera descendió el Espíritu Santo y sabemos lo que pasó ¿verdad? Pedro predicó todos los que estaban ahí visitando de todo el mundo alrededor del mundo antiguo escucharon la predicación de Pedro en su propia lengua y muchos de ellos tres mil de ellos dijeron hermanos ¿qué debemos hacer para ser salvos? y Pedro les dijo crean en el Señor Jesucristo sean bautizados y van a ser salvos ¿y qué sucedió? tres mil almas se convirtieron por la predicación de Pedro ¿qué quedará hacer Dios con nosotros como iglesia y como individuos si tan solo tenemos ese corazón perfecto hacia Él? ¿qué quedará hacer Dios? yo creo que Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros y entre nosotros pero tenemos que como Isaías estar buscando su rostro si las cosas se miran medio difícil si el rey Usías ha muerto si no sabemos qué va a suceder ahora pero saben que Dios sigue en su trono los serafines siguen volando alrededor de Él y cantan uno al otro santo 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 es Jehová Dios de los ejércitos nosotros seguimos siendo pecadores ¿cierto? pero el carbón del altar sigue siendo tomado y tocando nuestros labios y nuestro pecado es purificado por la sangre de Cristo amén Dios quiere hacer grandes y poderosas cosas en y con nosotros pero tenemos que estar en medio de la batalla tenemos que estar en medio de la lucha si le rehuimos a la lucha si le rehuimos a la batalla así como los Efraimitas nos vamos a perder de ver el movimiento de la mano de Dios o vamos a estar bien descansados vamos a estar bien tranquilos vamos a estar bien relax ok y todo va a estar bien cool pero nos vamos a perder del movimiento de Dios en nuestras vidas nos vamos a perder de ver su poder manifestado y quien de los que estamos aquí no queremos ver esa clase de poder manifestado en nuestras vidas levanten la mano todos los que no quieren ver a Dios manifestarse de esa manera en su vida entonces no sean como los Efraimitas no esperen a que otros luchen y luego les digan ¿por qué no me invitaron? constantemente les estamos invitando constantemente les decimos que hay una batalla más que luchar constantemente les estamos diciendo que esas batallas van a venir a sus vidas pero si esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas tendrán alas como águilas correrán y no se cansarán sí pero tenemos que estar en la batalla amén no se cansarán para la batalla como águilas no se cansarán